corrupción a toda máquina editorial los irreverentes petro llegó al ecuador de su gobierno las cosas como era previsible le han salido mal sumada a su probada incapacidad administrativa está sus vicios depravaciones y adicciones el gobierno ha sido catastrófico la alteración en los ministros ha tenido la consecuencia obra la imposibilidad de planear y poner en marcha una política pública colombia está siendo gobernada por un hombre inculto diletante que recubre su incompetencia con despotismo y soberbia los únicos ministros que han estado al lado del presidente desde su posición son la columnista y para política gloria inés ramírez trabajo y la fundamentalista de extrema izquierda susana bujamán ministerios tan importantes como transportes minas educación e interior han tenido cada uno tres responsables en menos de 24 meses petro es consciente de que ninguno de sus con militantes socialcomunistas tiene la capacidad de impulsar sus proyectos en el congreso de la república donde las mayorías que ostentó al comienzo de su mandato se desvanecieron razón por la que se puso en marcha un sofisticado engranaje corrupción a través de la ulgd comprando congresistas y a los presidentes del senado y la cámara consciente que los liberales son los maestros cuando de corromper conciencia se trata acudió alfonso prada y después a los mando en las cosas para que ellos desde el ministerio del interior se encargarán de comprar los votos en el congreso velasco está con un pie en la cárcel es seguro que el ahora ex ministro del interior huésped habitual de los recintos administradores por el intento terminará respondiendo por los delitos cometidos por los delincuentes con besos el de venilla y olmeo noces a pesar de que muchos de sus inmediatos colaboradores o mejor socios de pechorías están a punto de caer en las manos de la justicia petro decidió jugársela a fondo y en vez de enmendar la tarea resolvió vincular a su gobierno al decano de la corrupción y la politiquería juan fernando cristo conocido de autos por sus artimales el junto a vargas de eras y otros santistas de primer orden se encargó de materializar la macro operación de corrupción política con la que se legalizó la puerta ilegal de juan manuel santos con la banda terrorista el asfalto con cristo como ministro del interior los colombianos serán testigos de la más burda y descarada campaña corruptora de la historia de su país como el asunto trasciende los linderos del congreso habrá que aceitar periodistas y líderes de opinión para esa tarea cristo contará con el apoyo de su socio juan mesa un tipo siniestro y sin límites capaz de hacer hasta lo impensable no hay artículo del código penal que amilane a mes en esta segunda mitad del gobierno de petro cuando muchos pensaban que era imposible que la corrupción se extendiera más ahora sí que verán como la pobredumbre se extiende y penetra los rincones más inaccesibles de la sociedad todo por orden de petro y bajo el mando del pérfido juan fernando tecaxas a a a Gracias por ver el video